El artista británico Banksy ha plasmado uno de sus grafitis sobre la pared de un edificio en ruinas de la ciudad ucraniana de Borodyanka, según informa el portal Ucreenform. La imagen muestra a una muchacha haciendo un ejercicio gimnástico de suelo, apoyada en equilibrio sobre los restos de una de las paredes laterales, comidas por los bombardeos. El grafiti ha sido inicialmente difundido desde la cuenta de Instagram del artista anónimo, lo que, según recuerda el portal ucraniano, verifica su autenticidad, por ser esta la vía habitual de Banksy para difundir sus obras. En la zona se pueden encontrar otros grafitis de un estilo muy similar, que sin embargo no se pueden atribuir oficialmente al artista. El enigmático y reivindicativo Banksy ha plasmado anteriormente algunos de sus grafitis en otros territorios en conflicto, como en Cisjordania, a modo de expresión de solidaridad con el pueblo palestino. Ucreenform recuerda a sí mismo que recientemente fue subastado en Londres un grafiti del autor, con fines benéficos en apoyo de un hospital infantil ucraniano que alcanzó la cifra de 81.000 libras.